Amigos y amigas de Barça hoy, sean bienvenidos a este nuevo vídeo en el que nos vestimos de Xavi Hernández para diseñar el hipotético once del FC Barcelona para esta jornada número 19 de Liga en la que va a enfrentar al Barcelona ante el Girona. Partidazo derbi catalán que se va a jugar este próximo sábado a partir de las 4 y cuarto hora española y Xavi tendrá que dejar muy clarito que once va a alinear porque es un partido sumamente importante. Acabamos de llegar de la Copa del Rey, el Barça superó a la Real Sociedad y ahora enfrentamos un nuevo partido con el cuento de Liga para continuar en lo más alto de la clasificación. No será nada fácil ya que el equipo catalán que está en mitad de tabla también buscará la victoria. A continuación te damos las claves y el once de Barça hoy para el derbi catalán de mañana sábado. Esta misma mañana Xavi Hernández ha pasado por sala de prensa tras el entrenamiento matinal, un entreno en el que el Barcelona ha empezado a partir de las 11 de la mañana para preparar su choque ante el conjunto del Girona. El entrenador del Barça contará con todos los efectivos a excepción de dos futbolistas que están sancionados. Robert Lewandowski cumplirá su último partido de sanción y ya estará disponible para la próxima jornada ante el Betis. Por otro lado, el valenciano Ferran Torres tampoco podrá ser de la partida y por lo tanto no estará en la lista de convocados. Una lista que Xavi ha dicho en sala de prensa que dará a conocer mañana mismo antes de su viaje hacia Girona. El Barça viajará por la mañana hacia la ciudad catalana y estará en el hotel de concentración hasta la hora del partido. Decíamos anteriormente que el Barça viene de jugar su partido de Copa del Rey de cuartos de final y de ganar 1-0 a la Real Sociedad en un auténtico partidazo. Por cierto, muy sufrido a pesar de que el Barça tenía un futbolista más. Pues bien, la posible alineación del Barça para este encuentro se presume con algunas rotaciones para dar descanso a futbolistas importantes. Vamos con el once potencial del FC Barcelona. Recuerda que este es tu momento y que tú también como suscriptor puedes dejar en el chat la bandeja de comentarios tu posible once para el partido de mañana. Te leemos. En la portería estará Marandré Ter Stegen, el alemán, seguirá siendo el talismán y ese cerrojo para el arco del FC Barcelona. Su partido en Copa del Rey fue decisivo una vez más y Xavi seguirá apostando por el arquero germano. En defensa no lo tenemos muy claro porque el Barça seguramente hará rotaciones, pero hemos decidido apostar por este 4 de futbolistas para esta zona defensiva. En el lateral derecho apostamos por Sergi Roberto. El capitán catalán puede ser perfectamente relevo de Jules Koundé, que militó el partido anterior en esa banda derecha. Sergi se adapta bien a esa posición y para este partido dará descanso al ex del Sevilla. En la pareja de centrales no esperamos ni a Araujo ni a Christensen. Descansito para ellos porque el miércoles se viene un partidazo ante el Betis en Sevilla. Tendrán que estar bastante fresquitos y seguramente Xavi optará por dos jugadores diferentes. Estos son Eric García y Marcos Alonso, que tendrán minutos dado que no jugaron en la Copa del Rey como titulares. En el lateral izquierdo veremos también alguna novedad porque la entrada de Jordi Alba es más que presumible y el capitán ocupará esa plaza que deja Alejandro Valde, que está en el banquillo esperando su oportunidad. En el centro del campo también tenemos algunas dudas porque pensamos que Sergio Busquets descansará en este partido ante el Girona. O al menos eso de inicio, porque presumimos que puede estar jugando en la posición de pivote Frenkie de Jong enlazando con los interiores. Uno de ellos seguramente será Pablo Paez Gaby, el sevillano que siguiera estando en ese centro del campo del Barça, a pesar de que el pasado miércoles en la Copa del Rey jugó de falso extremo izquierdo para ayudar al FC Barcelona. En este caso, Gaby volverá a su posición natural al interior y lo acompañará. Atención, porque aquí va a entrar Kessier, el jugador de Costa de Marfil, que tampoco tuvo muchos minutos en el partido de Copa, está preparado para asumir el reto, Pedri necesita descansar y Fran Jani, que sí, el presidente, el ex del Milan, puede ser ese futbolista diferencial que apoye y dé un poquito de descanso al canario Pedri. Por lo tanto, apostamos de momento por la portería para Ter Stegen, defensa de cuatro hombres, conformada por Sergio Roberto, Eric García, Marcos Alonso y Jordi Alba, y un centro del campo totalmente renovado, que estaría conformado por Frenkie de Jong, Gaby y Fran Jani Kessier. En la delantera prácticamente no tenemos dudas. Las ausencias de Lewandowski y de Ferran Torres precipitan que la decisión sea mucho más sencilla de lo habitual, dado que no puede contar Xavi con esos dos jugadores. Por lo cual, la ecuación es bastante clara. Los únicos delanteros que restan son los tres que hipotéticamente van a ser los elegidos, como extremo izquierdo estará Ousmane Dembélé, que también, hay que tener en cuenta, tiene cuatro tarjetas amarillas y tendrá que tener mucho cuidado porque si la viera se perdería el partido contra el Betis. Mismo caso que Sergio Busquets y Caragujo, que por eso los hemos incluido en el banquillo, porque Xavi no quiere quemar esas cartas para ese partidazo tan importante del miércoles. Pero antes, sigamos con este del Girona, este sábado, porque nos faltan dos posiciones por conocer. En el extremo derecho, encontraremos al brasileño Rafinha, jugador importante que se está consagrando en esta temporada, poco a poco yendo de menos a más y cada vez más participativo, dando asistencias importantísimas, como la del otro día a Pedri en el gol ante la Real Sociedad, o las que ofreció también en Ceuta en el partido anterior de Copa del Rey, anotando también un gol en su cuenta particular. Rafinha necesita minutos y reivindicarse porque cada partido suele ser el primer cambio del equipo. Ya lo hemos visto varias veces que no le gusta ser cambiado y él quiere seguir demostrando que puede ser muy importante para la plantilla del FC Barcelona. Para este partido, Xavi Hernández, banda derecha para Rafinha, banda izquierda para Ousmane Dembélé. Y vamos con la posición que nos falta, la del delantero centro, que en este caso recae en el 10 del Barça, en el señor Ansu Manefati, que será el encargado de marcar los goles y de liderar al Barça en este partido complicado en Montilivi ante el Girona, derbi catalán de altura, que contará con este equipazo del FC Barcelona. Portería para Ter Stegen, defensa de 4 para Sergi Roberto, Eri García, Marcos Alonso y Jordi Alba. Mitad de cancha para Frenkie de Jong, Franke Siey y Gabi. Y atención porque en la delantera estarán Dembélé, Rafinha y Ansu Fati. Velocidad y gol para este Barça que necesita ganar y seguir en esta dinámica muy positiva, liderando lo más alto de la clasificación en la Liga Santander. A ver, ¿cuál es tu once? ¿Te gusta este que hemos dado en el día de hoy? Tengan en cuenta que vienen muchos partidos y que todos no pueden jugar siempre. El equipo tiene que rotar y por lo tanto todos merecen también una oportunidad. Dale al botón de like, no olvides suscribirte al canal y no dejes de activar la campanita de notificaciones. Os esperamos mañana desde una hora y media antes del partido en riguroso directo aquí en el canal de YouTube preferido de todos los culés donde se vive y se siente la mejor narración de todo internet. Te esperamos aquí en tu canal, en tu casa, en Barça hoy. Barça ayer, Barça hoy, Barça siempre.